Os tengo que hablar de un libro. Los secretos mentales definitivos de Héctor Chadwick. Este libro me ha enamorado. Sí, por fin encuentro un libro que me hace revivir la chispa por la lectura mágica de una manera diferente. Este libro es un libro de mentalismo que, si ya seguís el canal desde hace tiempo, sabéis que es la rama de la magia con la que yo más me siento motivado, la que suelo utilizar cuando actúo y con la que siento que puedo expresar mi forma de ser y mi forma de querer compartir la magia. Este libro está escrito por Héctor Chadwick. Es un mago que yo no conocía, un mago mentalista, que, ojito, ha asesorado a Derren Brown en sus especiales. Me encanta Derren Brown. Bueno, ¿a quién no, verdad? Es el mejor mentalista en activo actualmente. Es una mente genial y, sobre todo, un actor fantástico de los fenómenos mentales. Por suerte, él no es el único que está detrás de sus espectáculos. Tiene a gente como Andy Newman o, no sé si se pronuncia así, o Héctor Chadwick, entre otros. Mentes que trabajan para crear efectos mentales potentes y muy, muy buenos. Bueno, es una descripción un poco cutre, pero sirve para introducir a Héctor Chadwick y este libro que se editó hace bastante tiempo, pero ahora Vanishing lo ha reeditado en esta edición tan curiosa, tapadura a mí. La verdad es que me gusta bastante y tiene una virtud que también, de nuevo, los que seguís este canal de hace tiempo, me encanta. No hay que poner una piedra aquí. No es como este que me estoy leyendo ahora de las joyas cartomágicas de Florencia, que estoy intentando practicar un efecto de cartas y se me cierra. Y encima son de contar, o sea que tengo que estar con las cartas en la mano todo el rato. Ahí, dando, dando, dando y se me cierra. Hay que aprender a editar libros. Lo entiendo, este libro es otro nivel de precio, porque este libro es bastante carillo. Lo he encontrado en tiendas de magia españolas y, por suerte, este libro ha llegado a mí gracias a Baraja la Baraja, que es una tienda que me ha facilitado que me llegue aquí. Así que os animo a ir a la tienda a pillaros barajas, porque, bueno, la tienda se llama Baraja la Baraja. Entiendo que lo que tiene es baraja. Pero también tiene libros de magia y entre el catálogo tienen libros bastante difíciles de conseguir en España. Así que, ojito, que os vais a encontrar alguna cosita interesante. Y si no, pues si os gustan las cartas, os pilláis alguna barajita rara, rara y muy guapa. Dicho esto, después de agradecer la facilidad para llegar a mis manos a este libro, tengo que decir que no es un libro barato, pero que merece la pena. Aunque, por favor, no os vayáis de aquí. Esto lo tengo que decir. Es un libro en inglés. Y sé que este puede ser el némesis de mucha gente, porque ya me habéis mandado mensajes diciendo es que no sé hablar inglés, tengo vuestra solución. Subí un vídeo hace tiempo de cómo leer libros en inglés sin tener ni idea, usando inteligencia artificial. Parece bien, ¿no? Es gratis, además. Así que, y saberles el vídeo. Es un poco complicado, pero oye, te lees este libro que es una maravilla. Libro que, como os dije, ha estado agotado. La gente que lo tenía, que había comprado la edición original, pedía que no se reeditase porque querían ser los que tuviesen este libro. Pero, lo siento, se ha reeditado y ahora ya por fin lo puedo tener en mi biblioteca. Espero un momento, ¿te está gustando esta review? Este libro te está causando curiosidad, ¿verdad? Pues, quiero volver a recordar que lo tengo gracias a Baraja la Baraja, que me ha facilitado el conseguirlo. Y, como he estado hablando con ellos, dije, joder, me apetece hacer un regalo a mis seguidores y que tengan algo bueno de aquí, aunque sea un detallito. Y es que Baraja la Baraja se ha ofrecido a dar un descuento a los seguidores de Libros de Magia. Así que, bueno, sígueme si no lo hacías ya en Instagram o en YouTube porque, igual, puedes enterarte de este tipo de cositas. Y, por ahí abajo, os dejaré el código en el que podréis poner la página web y llevaros barajas un poco más baratas. Que, oye, no es tan mala cosa que las barajas están subiendo de precio y es difícil ya hacerse con las más guapas. Y, dicho esto, vamos a seguir con la review. Os voy a contar un poquito lo que podéis encontrar en este libro. Además, es que lo tengo recién leído porque es que he tenido la necesidad. Algunos libros de los que hago reviews, pues, igual se tiran un mes ahí en reposo y luego los vuelvo a revisar y tal para grabar el vídeo. Pero este ha sido acabármelo ayer y querer grabarlo ya para contaros lo que podéis encontrar aquí. Es un libro que mezcla efectos con teoría, pero de la teoría de la que a mí me gusta. Un tipo que actúa, quizás no mucho, quizás no es un súper profesional, pero es un tipo que sabe y que tiene una visión crítica diferente, que ve a otros magos y dice, esto no me gusta, actúa, ve lo que funciona, pregunta, escucha, analiza y construye sus efectos de una manera sensata y potenciando los momentos más fuertes y luchando contra los más débiles. En el libro van soltando capítulos teóricos y algunos me gustan, me gustan bastante. Habla de las cosas sin pelos en la lengua, es una persona crítica y puede que no estés de acuerdo, pero como siempre los libros no son dogma, de hecho lo dice al final del libro, y a la par, pues, te va metiendo entre esos artículos teóricos efectos. Creo que merece la pena hablar de los efectos. El primero es una especie de psicometría, detectas de quién es cada objeto, y aquí te hace una masterclass de psicometría, de cómo sacar el máximo a este tipo de efectos. Habla de cómo describir las llaves de un espectador y la estructura es muy inteligente. Está todo bien pensado para que el espectador en ningún momento se salga de la ficción, que pueda vivirlo todo el rato. Es una joya, yo estoy deseando pensar qué puedo hacer con esta idea, con las ideas que va soltando, porque realmente no es apropiarte 100% del efecto, pero sí de las ideas clave que se pueden extrapolar a otros efectos. Y este primer, el principio del libro, que además me acuerdo que me lo leí yendo hacia Madrid, estaba en el bus, y es que disfruté de esa lectura al máximo. Claro, no tienes que probarlo, no es como los libros de cartomagia, que tienes que estar con las cartas, que si una mesa, que si no sé qué, porque en la cabeza al final te acabas haciendo un lío, y bueno, pues en algunos casos lo puedes replicar, pero en otros, pues se te ha ido. En este caso, lo lees y ya asumes que es así. Hay efectos por ahí que se están vendiendo a precio de este libro, que ya son solo eso, así que ya está. Y no me están pagando por hablar de este libro, pero es que, de hecho, debería hablar mal de él, porque igual que esa gente que consiguió la primera copia, lo quiero para mí. Pero bueno, sé que la gente que se quiera invertir en un libro de este calibre, pues va a respetarlo, ¿no? Y lo va a hacer muy bonito. Después te explica cómo desvelar el signo del zodiaco de un espectador, con una técnica de Danninger, pero bueno, bien utilizada, bien reflexionada. A mí este tipo de cosas me da un poco de miedo llevar a escena, pero me parece bastante interesante cómo la explica, porque te quita un poco del peso de encima de simplemente contártelo, sino que profundiza más allá, y es que eso es una maravilla en este libro. Luego hay un juego típico de sillas, en los libros de John Zabal hay algunas ideas, hay sillas en escenario, y hay una rutina al respecto, prediciendo y demás, y la forma en la que está hecha me gusta, es compleja, juega con un tema de... bueno, no voy a explicar muchos detalles, está bien guapa, es de escenario, no requiere muchos materiales, simplemente unas sillas que puedes encontrar en el sitio donde vayas a actuar, y ya está. Así que es una muy buena rutina. Luego llega un apartado, que a mí me ha hecho mucha ilusión, porque estoy volviendo a mis raíces mágicas, que son la cartomagia, yo creo que la de todo el mundo, son esas raíces, y aquí habla un poco del mentalismo con cartas. Un tema que se aborda en distintos libros, pero aquí también te da su visión de cómo se pueden utilizar las cartas en el mentalismo, y después de contártelo de forma teórica, te trae una rutina que me parece una joya. Utiliza un principio que está en cartoficciones de Pete Harling, que también es un librazo, pero lo lleva más allá de una manera formidable, y es una de esas rutinas que yo quiero sacar adelante de alguna manera, porque como quiero seguir haciendo cartomagia, y darle caña a la cartomagia, pero manteniéndome en el mentalismo, esta es una idea muy, muy buena. Luego, explica el juego más básico de cartomagia. Es un juego que a mí me han hecho amigos míos, y no es de las 21 cartas, es otro juego, y ese principio lo aplica bien. Lo aplica muy bien. Y no os voy a decir qué principio es, pero es un principio que usamos constantemente, y aquí lo lleva muy bien gestionado, y no voy a decir más. Entre los distintos artículos teóricos, habla de la técnica que acabamos de ver, y en el siguiente habla de un tema que me parece muy interesante, porque se ve en ciertas actuaciones, que es que no spoilees la actuación. Muchas veces empezamos diciendo, esto es una predicción, o esto no sé qué. Y tiene una forma de pensar al respecto que a mí me parece súper interesante y súper importante, y que creo que muchos magos al estilo truquero están usando constantemente este tipo de frases hechas, y el tipo este tiene unas ideas al respecto que están bien guapas, así que échales un vistacillo, porque igual cambia tu forma de hacer magia. Luego continúa con más efectos de cartas, el siguiente tiene una presentación muy guapa, una técnica más o menos decente, y un final que a los magos les va a fastidiar un poco, que sea así, pero la presentación en sí es muy buena, tiene, digamos que habla de un principio matemático, que tiene las propias cartas, que muchos hemos usado en nuestras presentaciones, pero su forma de explicarlo es súper divertida, incluso si ya conoces el principio, la forma de explicártelo, pues que es la que usarías al público, me parece muy bonita, y ya está, realmente es lo que más se saca de este efecto. Después habla de un test de libro, un test de libro que yo he oído hablar muy bien de él, yo al leerlo pues quizás no sea lo que vaya a incorporar a mis actuaciones, así como cambiar lo que ya hago, pero está interesante como recurso, y pasado eso vamos a la sección del equívoco, que si no eres mago, pues él dice, este tipo se ha inventado una palabra, efectivamente se la inventaron hace tiempo, es un término que ya hemos visto, ha hablado por Max Maiden, Pablo Amirá también tiene cosas al respecto, y muchos otros autores por ahí tienen cositas publicadas, es un principio que también es de los comienzos de la magia, cuando empiezas ya lo empiezas a hacer, pero creo que es interesante darle otro vistazo a su forma de verlo, las justificaciones, y cómo monta espectáculos en los que no necesitas objetos casi, que están muy bien, y realmente te da cierta tranquilidad si has dejado de usar este principio, porque pensabas que era un poco mediocre o algo así, y es muy buena técnica la verdad, aunque es verdad que tiene bastantes fallos, pero bueno, hay que saberla llevar. Aún así, aunque incluso yo no sepa llevar esta técnica, te dice un montón de técnicas, te las desgrana, te hace una versión con M&M's, que de hecho podemos encontrar otra, en el libro aparentemente libre, de David Cortés, que ya hablé de él, está en Instagram, y es una rutina, que bueno, en este caso son M&M's, pero en este caso son lacasitos, pero vamos, por marca de lacas. Aún así, Héctor nos da una versión muy interesante, con unos manejos muy interesantes, y yo creo que aportan bastante, así que, aunque parezca una tontería, hay que estudiar el porqué de las cosas que dice. La rutina es lo de menos, pero el porqué. Pero bueno, aún así la rutina está bastante bien, porque tienes ahí un milagrito, para hacer en cualquier parte. Lo que ahora llaman Everyday Curry, pues sin tenerlo que llevar tú, que ya te den unos M&M's por ahí, y ya lo haces. Mientras hago esta review, voy ojeando un poco el libro, para recordar el orden de las cosas, y veo artículos muy interesantes, algunos de guión, de cómo hacer buen guión. No un buen guión a nivel técnico, profesional, del cine y nada, sino un buen guión a nivel mágico, y con ciertas cosas que dices, date cuenta, amigo, que eso no lo estás haciendo bien, y bueno, pues es bastante interesante de leer, y volver a ello. Yo estoy seguro que este libro lo voy a volver a coger en un tiempo, para volver a repasarlo, porque es que tampoco tengo una memoria prodigiosa. Luego hay una rutina, que esta, es que no quiero que salga de este libro. O sea, por favor, si tenéis este libro, no lo divulguéis. O sea, es muy potente, no utiliza objetos, es una rutina de pseudo-hipnosis, muy, muy guapa, que puede además, acompañar otras rutinas que vayas haciendo, con otras técnicas, y esta, en concreto, esta sutileza, no la he visto por ahí. Y te la explica con un detalle, y un mimo, que a mí me daría mucha pena, que se divulgase por ahí, y se empezase a hacer de una manera, pues sin amor, sin pensar en las sutilezas. Y esta persona, se ha currado, y esto pasa con muchas cosas de magia, se ha currado un pensamiento, una filosofía al respecto, y luego ya, se acaba haciendo en cualquier sitio. Y este parece uno de estos efectos, que por su aparente sencillez, pues podría acabar siendo esto. Pero por favor, si tenéis este libro, si os habéis gastado la pasta en este libro, leedlo bien, entendedlo, y hacedlo, pero con el cariño que ha puesto Héctor. Evidentemente, es toda parte de la revista un poco rara, porque no os he explicado de qué va la cosa, solo que es de pseudo-hipnosis. Así que, si lo lees, pues ya te enterarás, de qué estoy hablando. Joder, es que estoy creando un hype, yo creo que deberían pagarme por esto, ¿no? Bueno, vamos a... Y ya, para acabar, aparte de unos artículos bien guapos, sobre un poco esta cosa de los disclaimers, que ya he hablado muchas veces, de la importancia de saber las bases científicas, de lo que estamos haciendo, aparte de eso, tenemos un preguntas y respuestas. Un Q&A, hecho de una manera un poco extraña, como un Toast Out Deck, o sea, una baraja lanzada, al estilo Alcorán, pero mezclado con otros principios, y que al final tienes una rutina, en la que todos los espectadores participan, y les vas leyendo la mente a todos, con una técnica un poco rara. Yo la verdad es que al leerlo, no me ha atraído demasiado, o sea, como me parece un lío tremendo, cuando conozco otras formas de hacerlo, que me gustaría más, me parecen más tranquilas, pero, bueno, si te pones a estudiar, no se me dan las ventajas, porque realmente, en papel, es una locura. Y sé que en ese caso, me estoy perdiendo una joya, así que quizás, me estoy arrepintiendo mientras hablo, y tendría que darle una vueltita, y cambiar el preguntas y respuestas, o lo que sea que sea, lo que yo tengo, por esta maravilla. Y dicho esto, esta review creo que se me ha alargado, estoy pasando un calor tremendo, pero es que lo merece este libro, me ha encantado, hace tiempo que no estaba tan contento con un libro, y lo recomiendo, sin duda, es un libro en inglés, es un libro que no es para iniciados, es decir, si has llegado hasta aquí, ya me parece que tienes suficiente interés, pero, no es un libro para empezar en mentalismo, va a haber cosas que te suenan a chino o a inglés, que es lo que estás diciendo, pero bueno, la cuestión es que es un muy buen libro, para mejorar tu material, para reflexionarlo, y por favor, si tenés este libro, tipo de libros, lee la parte teórica, no te la saltes, no vayas a los fuegos, que sé que molan, pero justo de gente como esta, hay que leerla, y ya está, dicho esto, pues, venga, a la gama, ¿no? Chao. Lo tengo que volver a leer, en fin, pero bueno, mientras conseguís el libro, podéis echar un vistazo a las, a los, a los demás vídeos, ¿no? Venga, venga, Chao. Chao.